¿Qué pasó? ¿Qué fue? Dice que se cayó sin proyectiles y todavía le queda uno por destruir. ¡Anda! No, no, no puede ser. ¡Antoni! ¡Antoni! ¡Alejen a todo el mundo del área! ¡Rápido! ¡Rápido! Ok, pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Nos vemos en la cubierta. ¡Vámonos! 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 Ya está contactado el reemplazo, así que por favor lo pasan a recoger esta tarde al aeropuerto a las 14.20. Y no quiero más argumentos. ¿Y quién es? Se llama Serra. Mark Serra, 28 años, piloto, veterano del golfo, uno de los mejores agentes que tenemos. Así que no van a tener ningún tipo de problema con él. Y acostúmbrense. Porque van a trabajar juntos hasta que mis nietos se retiren. Va para la rueda.